Música Empezó la temporada de piscina los días de calor y ustedes se preguntarán ¿por qué está la piscina vacía? Bueno, el tema es que le sacamos hace un par de días el agua porque la vamos a pintar, pero la tenemos que dejar secar durante 3 semanas así que mientras tanto nos vamos a dedicar a otras pegas específicamente a la iluminación interior y la que va por fuera En el interior reemplazaremos el foco que está dañado por un OLED que funciona con control remoto y permite cambiar la luz de color y en el exterior aprovecharemos el muro que tiene en un costado la piscina para hacer un deck para revestir la pared, dar más calidez al espacio y que soporte 3 focos que iluminarán el agua además las tablas esconderán las tuberías galvanizadas con los cables eléctricos Para darle corriente a los focos del deck la vamos a sacar de este panel todavía no vamos a hacer la conexión porque eso es lo último y por eso no hemos cortado la electricidad los cables van a ir por dentro de esta tubería galvanizada de 20 milímetros que es la indicada para hacer todas las canalizaciones eléctricas exteriores Este material conocido como tuberías EMT tiene todos los fittings para hacer el recorrido que necesitamos las tuberías, coplas, las curvas, las abrazaderas y los terminales recuerda que puedes ver la lista completa de materiales en hum.cl Se dimensionan fácilmente con el cortador de tubos que se va girando para tener un corte limpio y parejo Se fijan entre sí con los tornillos que traen las coplas y terminales ubicamos una caja estanca que son herméticas especiales para el exterior en el centro de donde estará el deck a 65 centímetros de altura por donde pasaremos los tubos las tuberías las fijamos al muro con estas abrazaderas tipo clip que son especiales para este sistema EMT va una cada 50 centímetros de recorrido una caja e referente que no queda en las casas El plomo que tiene la bandereta es distinto al plomo que tiene el muro acá abajo, por eso que ocupamos estos tacos de madera para poder dejar todo al mismo nivel y no tener problema con la instalación de las cañerías. Como estamos haciendo una conexión de una lámpara, solamente vamos a ocupar dos cables, el fase y el neutro, el rojo y el blanco. Si estuviéramos haciendo, por ejemplo, una conexión de enchufes, tendríamos que agregar otro cable que es el tierra de color verde. Con la ayuda de un pasacables, hacemos el recorrido por dentro de las tuberías, siguiendo todos los tramos. La clave para que esto funcione es amarrar muy bien el inicio del pasador con los cables, usando una cinta adhesiva eléctrica para que no se suelten. En la caja estanca, pelamos la punta de los cables y juntamos en un cono todas las fases y en otro todos los neutros. Esto es lo que se llama conexión en paralelo. Ya tenemos listas las tuberías y los tres arranques para los focos. Ahora nos vamos a preocupar del deck. El deck lo vamos a hacer con estas tablas de pino cepillado de 1 por 10. El largo de estas tablas es de 3 metros 20. Por lo tanto, el largo no nos da para cubrir el muro completo. Por lo tanto, vamos a hacer 3 paños guiándonos por las medidas de los pilares que tiene la pandereta. Para cubrir este espacio de 5 metros 60 por 2 metros 90, necesitamos cortar 30 tablas de pino cepillado de 1 por 10 pulgadas en 24 trozos de 2 metros 8 centímetros y 12 de 160 centímetros que los puedes dimensionar con las sierras circulares. ¡Suscríbete! 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 Antes de atornillar las tablas las vamos a proteger con este impregnante que tiene triple filtro UV, insecticida, fungicida, hidrorepelente que es fundamental porque está en el sector de la piscina y sin duda que nos va a ayudar a que esto dure mucho tiempo más La solución que ocupamos para los focos también la vamos a aplicar para el deck como la pandereta no está el mismo plomo que el muro de abajo vamos a ocupar estos pilares de aluminio que los vamos a instalar en los pilares de las panderetas para asumir esa diferencia para absorberla y que quede el deck al mismo nivel Estos pilares los fijamos a la pandereta con tarugos y tornillos haciendo perforaciones cada 50 centímetros con broca para metales de 6 milímetros de diámetro y traspasando el agujero a la otra cara del perfil Después cambiamos a una broca de 10 milímetros y agrandamos el agujero para que pase el tornillo y la pontera En el muro usamos como referencia esos mismos agujeros para perforarlos y terminar de fijar los perfiles ¡Gracias! ¡Gracias! Para que sea mucho más fácil y rápido fijar las tablas de 1 por 10 pulgadas del deck primero vamos a fijar estos listones de 2 por 4 pulgadas sobre los pilares de aluminio y después sobre eso vamos a usar solamente tornillos para madera para que queden todas las fijaciones iguales El listón lo atornillamos al pilar de aluminio con tornillos punta fina cada 70 centímetros En el sector de las tuberías galvanizadas solo cortamos el listón para que no pase por encima Después para fijar el revestimiento de tablas de 1 por 10 pulgadas usamos tornillos para madera de 2 pulgadas los ponemos sobre los listones y hacemos un agujero guía donde irán las fijaciones para que la tabla no se raje y dejamos un espacio horizontal entre ellas de 1,5 centímetros A la altura de los focos nos detenemos en la instalación para hacer un agujero con broca copa de 25 milímetros en los tablones para así dejar pasar los cables de la instalación eléctrica Va a ir un foco en cada uno de los paños de los decks en total son 3 a 1,80 metros desde el piso Va a ir un foco en cada uno de los paños de los decks en total son 3 a 1,80 metros desde el piso para poder trabajar y manipular todo de forma más segura Para realizar la instalación de los focos usamos unas regletas de conexión por lo que solo seguimos la correspondencia de los colores en los cables Ahora cortamos la electricidad de la casa para hacer la conexión de los cables en la caja de distribución donde comienza el trazado que hicimos con los tubos galvanizados Así podremos dar energía a los 3 nuevos focos ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Scríbete al canal! El foco viejo lo vamos a reemplazar por este, que es muy parecido, pero es LED y es un foco de inmersión. Hay que tener mucho ojo porque vamos a pasar el cable por la tubería, pero la conexión eléctrica va acá afuera en una caja de registro. Ponemos el soporte en su posición y marcamos los orificios de las perforaciones en el muro de la piscina. Luego, con una broca para concreto de 8 milímetros, perforamos y ponemos los tarugos. Ubicamos el soporte en su lugar y lo fijamos con tornillos incluidos en el kit de instalación. Finalmente, montamos el foco y lo atornillamos. Y en la caja estanca, unimos los cables del foco con los de la electricidad con huincha de caucho para aislar de la humedad y sobre eso, huinchiladora o eléctrica para firmar la humedad. Ya vimos la corriente, así que podemos probar toda nuestra nueva iluminación. Los tres focos del deck funcionan perfectamente. Con el control remoto puedo apagar, encender o cambiar de color el foco que pusimos dentro de la piscina. Recuerden que nosotros seguimos trabajando acá y le vamos a echar agua a la piscina una vez que tenemos de reparar y pintar. Suscríbanse al canal, activen la campanita para ser los primeros en recibir nuestro contenido. Si tiene alguna duda de este u otro proyecto, ya lo sabe. Este habla el especialista en hum.cl. Nos vemos. Chau, chau.